Son fallas El castell desperta más creta Pin pan, pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más crez Pin pan, pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas Ok Merienda por las churros y la chocolata Concurso de payas hasta Anita Alcazal Mira qué bonico esa niña de indultar Cruzafa tiene luces mil Color, música y luces por toda la ciudad Orgullo y emociones en la frena floral El manto de clavel es una obra real Esta es nuestra forma de ser El castell desperta más crez Pin pan, pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más crez Pin pan, pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir No voy a dormir Ya estamos en fallas Los petardos nos molan Más Solo quiero que llegue un marzo Ese marzo luchando no será vil Valencia Sampaier Los petardos nos molan Más Solo quiero que llegue un marzo Ese marzo luchando no será vil Valencia Sampaier Ok Es que ser fallera aquí es puro sentimiento Yo me emociono cuando arde el monumento Como Han Solo muriendo por Kylo Ren Val Solo debería vivir Y ahora nos prohíben tiros los dros de Bach Teniendo mil vecinos a los que despertar Tenemos dinamitas y se van a enterar La fiesta está hecha para ti El castell desperta más crez Pin pan, pin pan He quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más crez Pin pan, pin pan Me he quedado pa' salir La verbena más crez No voy a dormir Dormir Ya estamos en fallas Los petardos nos molan Más Solo quiero que llegue un marzo No importa el temps que pase Ni lo gran que me fatza Arreglaremos los trates Y montaremos la falla Tornaremos Música las fallas Y música la falla Tornaremos Aplausos Aplausos Aplausos